Sí, lo que te puedo informar es que estamos techando en la calle, que es la calle de España, que son de 300 y pico metros, lo vamos a techar provisoriamente para hacer cocheras. En el futuro tenemos pensado, la convención directiva, de que vamos a hacer un salón para fiesta y baile, que tenemos que hacer los baños, hacer los cocinitos, así que eso va a ser para el futuro. ¿Las cocheras cuándo tienen previsto inaugurar? Dios quiere para el fin de año, posiblemente. Va a ser cocheras para alquilar o mensuales, no son para cocheras que salgan, para alquilar o mensuales. Ah, para alquilar o mensuales. Bueno, va a comenzar una obra importante el año nuevo, la Mutual. Sí, sí, Dios quiere, sí. Si Dios quiere va a ser una obra muy buena porque va a haber espacio para 10, 12 autos hoy. Bueno, y me contaba que el futuro es un salón para fiesta también. Eso va a ser en el futuro, va a ser muy adelante porque no hay recursos para eso. Para esto tenemos recursos ya previstos, pero para lo demás no tenemos nada. Tenemos que ir juntando de poquito, como hemos hecho hasta ahora. Bueno, primeramente los beneficios de la Mutual, que ya lo he dicho en otras oportunidades. Servicio de Psicología, eso es por PAMI. Fisioterapia, masoterapia mejor dicho, que está a cargo de un fisioterapeuta, también es por PAMI. La Bioquímica que va a domicilio, a cargo de la doctora Servino, que también es por PAMI. Los talleres, que eso es un convenio con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. También hay algún viaje ahí gratuito que se hacen en el día, donde los llevan a Córdoba a ver obras de teatro o algún museo. También suele haber ciclos de charlas, que eso se da en Río Cuarto. También muy, muy, muy linda. ¿Qué tipo de charlas, Karina? Las charlas están a cargo de médicos, generalmente, donde hablan mucho sobre la autoestima, sobre el adulto mayor. Cuando llega a cierta edad y se encuentra solo. Bueno, en realidad son charlas donde le hacen ver a las personas que por más que tengan cierta edad, pueden seguir haciendo cosas siempre y cuando tengan un espíritu donde se sientan jóvenes. Que por ahí a muchos les pasa eso, que tienen un espíritu de juventud y dicen, oh, pero ya estoy con años o con cierta edad. Bueno, son charlas referidas a todo eso. Bonos a domicilio, que hay un descuento de inyecciones. Todo lo que tenga que ver con los trámites de ANSES que yo pueda hacer en internet. Como bajar formularios o pedir turnos, eso también se hace. Y son beneficios que tienen los que son socios de la Mutual. Así que, bueno, eso es para ellos. Y con respecto a lo que tiene que ver con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, nosotros este año hemos tenido un movimiento bastante positivo en cuanto a que en junio arrancamos con los talleres. Tenemos taller de computación, de memoria, de autoestima y calidad de vida, de gimnasia y de ritmos latinos. Esos talleres, son cinco talleres que en realidad eso nos ha generado un movimiento de, al principio, ahora ya es como que han amenguado un poquito, pero al principio teníamos más o menos un movimiento de 100 personas dando vueltas, viniendo, participando de esos talleres. Esos talleres en el próximo año van a seguir, pero lo que queremos traer es algún otro taller más, como por ejemplo Radio Teatro y Teatro, Folclore, y nos gustaría tener también el de literatura siempre y cuando tengamos espacio y, o sea, que nos dé el lugar, porque no es fácil para traer tantas cosas. Los talleres estimulan mucho a la persona en cuanto a socializarse, porque hay muchos que se sienten solos o que viven solos o que no tienen tantas amistades. Bueno, acá es un lugar donde pueden venir, compartir y por qué no formar nuevas amistades, que está bueno. Bueno, en agosto tuvimos la oportunidad de participar en un concurso literario donde cada centro de jubilado podía presentar 5 o 6 escritos, lo que quisieran. Bueno, aquí se presentaron dos escritos. Uno estuvo a cargo de la señora Graciela Romano y el otro estuvo a cargo de la señora Olga Corrado, que acá está al lado mío, la cual fue elegida. El relato de ella fue elegido y figura en el libro Grandes Historias para leer y contar. Y aquí está el relato de Olga, mi amiga Ana. Es lindo, ¿no? Es lindo, ¿no? Para la Mutual y para... Y para ellos. Y para ellos. En realidad es muy lindo para la asociación Mutual, porque es un logro para la entidad, y es muy lindo para la gente que viene y participa. Por eso yo les sugiero a todos los que vienen a los talleres que cuando haya concurso participen más, participen más porque está muy bueno y eso también hace que nos tengan en cuenta. Gracias y me sentí muy bien al salir mencionada y me siento muy cómoda con la Carla Mutual, muy agradecida por todo lo que ellos están haciendo. Hemos pasado unos días hermosos, una vivencia muy linda, una experiencia nunca que yo la había tenido. Así que estoy muy agradecida de todo ello, en especial de Karina, que me estuvo incentivando para que participara. Así que, bueno, le agradezco a todos y que sigan adelante con todos sus proyectos. Bueno, no le vamos a contar a la gente la audiencia de la historia, que lo compre el libro Olga, ¿no? Sí, por supuesto. Es una historia media triste de una amiga que yo desde la infancia que me hice y bueno, y hasta conté la historia, que bueno, que compren el libro y se enteran cómo fue mi historia. Sí, vamos a dejar que, con la incógnita a la gente, a la audiencia. Bueno, Karina, muchas gracias y gracias por recibirnos, ¿no? Gracias a ustedes y a todos ellos que han participado de los distintos concursos.